A ver, hijo de la chingada, pendejo. ¿Qué hace aquí? Mi papá me descubre y en la barra. A ver, sóplame, porque ahí sí no se lo voy a permitir. Me van a cortar la cabeza. ¡Padre! Acompáñame. Yo no fui, yo no fui. Todas las personas tienen salvación, pero deben de retomar el camino de la fe. En mi caso, al infierno, no le temo porque no correspondo por allá. El diablo literal vive en ese cuerpo. Qué bárbaro, ¿eh? Roberto, donde esté, siempre le llegan las mujeres más guapas. Soy la reina del perro, o sea, ¿me he visto bailar? Hay algo que está pasando con Roberto y es que no sé si sabe con quién está. Me está engañando. Se me van los ojos, pero porreos. Con angelito, sin angelito, creo que Dios ha pensado que me ha portado muy bien. ¿Puede ser? Qué cruda. Qué desmadre mi casa, cabrón. Giorgio. Con dos viejas en la cama. No hay comida. No hay comida. ¿Qué significa? No hay chef. El lugar es un desastre. Es hora de que Robertito dé la cara porque está viniendo Susana y se le escapó de su casa. Betito, mi amor, ¿cómo es posible? Que te hayas atrevido a salirte de la casa y irte caminando para estar en el reventón aquí de tu papá, mi hijo. Qué susto, no sabes. Sí, vas a ver, ya no me quieres. Que me diga eso igual a mi papá, pues es medio entralago y pues para decirte que te pasaste. Estamos llegando a Acapulco, fue un viaje loco, estuvo dura la fiesta, pero fue muy lindo, muy familiar. Bueno, mucha bla, 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 pero me tengo que ir al boxeo. No, yo voy contigo. Ah, bueno, pues. Cámbiate. Ahorita ya quiero regresar a mi rutina, ver que el niño empiece a hacer sus ejercicios también, su boxeo. Vamos a ver, a ver, ¿qué tal? Hace dos años empecé a boxear porque mi papá me metió porque quería que me sepa defender. Cuando no venga a la clase, me tienes que avisar luego, luego, ¿eh? Claro. Me salgo tantito de la clase y he estado medio aburrido, o está lloviendo y el rollo, y pues ahí hay una güerita ahí como que medio coquetona con shortcitos. Disculpa, ¿no sabes dónde son las clases de boxeo? Ah, son ahí, ahí está mi hijo tomando clases, ya en un poquito de tiempo va a salir. Ah, ok. Ahora que tiene un hijo, lo confirmo. Papi. Ah, caray. ¿Robertoito? ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo te sientes en Acapulco? Muy bien, yo soy Emilio Borja, yo me llamo Mateo Aguilar. ¿Qué quieren hacer? No sé, lo que tú quieras. Tres WhatsApp después y ya está llegando a mi casa. Nunca me imaginé que fuera a salir con un traje entero. ¿Por qué un traje entero? Me gusta, muy linda y me cae muy bien y besa rico. Por primera vez estoy rompiendo mis códigos, besando en la primera cita. ¿Tu papá sabe que estamos en el coche? No, no creo que nadie se dé cuenta porque vamos a dar una pequeña vuelta aquí a la iglesia. ¿Dónde está mi coche? O sea, no es posible. Estoy saliendo a dejarla y de repente, ¿dónde diablos está mi coche? ¡Toro! ¿Qué pasó, mi rey? ¿Se terminó el video y quieres ver más? Haz clic aquí y suscríbete para no perderte un solo detalle de mi nuevo reality show. Suscríbete, paps. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!